¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡Con el sol real! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡Fiesta! 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 Si rica dos ponés, si rica dos ponés, si ganan dos ponés, a vos no sé. ¡Hola Guatemala! ¡Qué gusto saludarlos! Muchísimas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Son tres años los que estamos celebrando en este programa especial. Más de mil días en los que hemos trabajado para que cada fin de semana usted descubra nuestra linda Guatemala. A través del humor, de buenas parodias, de reportajes por cada rincón de nuestro país. Conozcan a nuestros artistas y así también nosotros podamos exportar nuestra cultura y nuestra manera de ser hacia otros países hermanos de Latinoamérica. Hoy haremos un recorrido muy especial. Nuestra gente está de fiesta. Así se llama este programa especial. Viajaremos hasta Quetzaltenango. Luego iremos a Chiquimula, Livingstone, allá a Barranca Onda, Moyuta, en Jutiapa. Y terminaremos en la antigua Guatemala. Porque les presentaremos a ustedes un programa especial en donde viviremos cómo se celebra cada una de las fiestas con nuestra gente. Primero conoceremos cómo se celebra una fiesta maya quiché. Luego una fiesta con los mestizos del oriente. Una fiesta con nuestros hermanos garífunas. Una fiesta los xinca. Y por supuesto, terminaremos con una fiesta de los mestizos urbanos. Así que señoras y señores, prepárense para descubrir colores, aromas, sabores, música, trajes y tantas cosas de nuestra maravillosa Guatemala. Porque a partir de este momento, nuestra gente está de fiesta. Muy bien amigos y vamos a iniciar este recorrido maravilloso conociendo cómo se celebra una fiesta dentro de la cultura maya. O diría de las culturas mayas, pero en este caso específicamente de la cultura maya quiché. Y me acompaña en este momento mi estimado tertulero, Mario Lorenzo. Quien es el personaje que conducirá toda esta ceremonia. Una ceremonia que es una fiesta. Porque lo que queremos es que conozcamos cómo celebramos los guatemaltecos en las diferentes culturas de nuestro país. Es así pues de que vamos a empezar con este acto. El cual pues vamos a empezar a hacer los tres toquidos correspondientes. Estoy en este momento vistiendo el traje ceremonial de Quetzaltenango. Con dignidad, con orgullo y me siento privilegiado. Mario Lorenzo. Pues ya ellos nos abrió la puerta y entramos pidiendo permiso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, con permiso. Muy buenas noches, con permiso. En esta oportunidad queremos agradecerles de antemano por permitirnos estar aquí presentes con ustedes para compartir una parte de lo que es la cultura maya quiché. ¡Gracias! 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 principales de la cultura maya quiché, o sea, ¿qué es lo que la diferencia de las otras culturas mayas y por supuesto de las culturas mestiza, oriental, mestiza urbana, o garífunas, o xincas, por ejemplo? Bueno, no varía mucho, por ejemplo, uno de ellos es el idioma, que la diferencia serían solo las variantes dialectales, en el caso del idioma, la espiritualidad, que es la misma manifestación, siempre utilizando como guía el calendario maya, y principalmente ahora que se está acercando ya el inicio de una nueva era, ahora que se habla mucho de el huachato, pues todo lo estamos hablando dentro del mundo guaya. El chique entonces siempre es la fiesta. Amigos, estamos celebrando una fiesta maya quiché, y hoy quiero presentarles uno de los platillos que se disfrutan en estas fiestas, que es el pepián, por eso hoy porto el traje de la mujer indígena de la región, que exalteca, así que iniciamos de fiesta. El pepián tiene diferentes sabores, texturas e ingredientes que lo hacen un platillo único alrededor del mundo. El pepián tuvo su origen en el mundo prehispánico, puesto que se servía en las grandes ceremonias religiosas. Ahora es reconocido como uno de los productos nacionales de Guatemala. Quiero mencionarle uno de tantos valores que se promueven en la gastronomía maya, en la gastronomía maya quiché. Estoy hablando del trabajo en equipo, por eso quiero mostrarle a cuatro mujeres que han preparado este pepián quesalteco. Estoy hablando de Doña Josefina, Doña Carolina, Doña Elma y Doña Julia. Bienvenidas. Quiero que me cuente el primer paso del pepián. Tostar todos los ingredientes, que son trece, la pepitoria, el ajujolín, el chile huaque, chile pasa, la pimienta, el clavo, el comino, lleva francés, masa, mi tomate, tomate. Todo eso bien tostado y luego sigue el siguiente procedimiento. El segundo paso, Doña Elma, Doña Julia. Se pone a cocer y ya cuando está, pues se sirve. El tercer paso, Doña Josefina. Hacer el, cocer el pollo y hacer el arroz. Y el cuarto paso. Cuando ya está servido, el pepián se sirve con tamalitos y su distinguido picante, que para saborearlo mejor. Bueno, estamos listos para disfrutar de este exquisito platillo. Aquí seguimos, de fiesta. El pepián puede servirse en escudillas de barro acompañado de arroz blanco, tortillas o tamalitos de maíz. El pepián en la cultura maya se elabora en familia, trabajando en equipo, valor que aún se conserva en nuestro país. Espero que haya disfrutado del pepián quetzalteco. En el siguiente bloque vamos a conocer a la cultura de oriente. Vamos a dirigirnos al departamento de Chiquimula. Aquí seguimos, de fiesta. ¡Fiesta! 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 Si el ritmo vos pones, si el ritmo vos pones, si ganas vos pones, a vos vos echarás. Si aquí tú pones, si nunca decaes, si tienes le pones, directo al triunfo va. Mr. Music, Mr. Music, Mr. Music. Si muy pronto tienes una boda, un aniversario, una graduación, 15 años u otros eventos sociales, llámenos. Mr. Music, Mr. Music. Mister Music 2369-7211 y 2369-7212 o visítenos en Facebook y www.mistermusic.com.gt